¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a Portalandia, el mundo de los portales Chicos, antes que nada vamos a votar el vídeo con una metita de 500 likes para más portales en Minecraft Y también podéis comentar abajo en los comentarios Así soy yo Comentad que tipo de portal queréis para próximos vídeos porque yo me estoy quedando sin ideas Y me gustaría que vosotros me dijeseis Pues vete al portal de las cucarachas Pues vete al portal de las cucarachas Algo así Así que también tenéis mi Twitter en la descripción para seguirme y darme muchísimo Wense Wense Y amigos, hoy vamos a cruzar este portal que tanto me pedíais Que estáis revisando comentarios para que veáis que yo reviso comentarios Y me habéis dicho al portal de Bendy Hay un pollo por ahí, al portal de Bendy Así que amigos, ¿estáis preparados? Vamos allá en 3, 2, 1 ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Eres Bendy? Yo soy Bendy ¿Y esto quién es? No, no Es mi archienemigo ¿Tu archienemigo? Comprin... ¿Qué es lo que 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 Muere archi enemigo, muere Muere Espera, tengo que recomponerme Muere archi enemigo, muere Ay Tienes que ver mi cara de gilipollas Tío, en plan, no entiendo Bueno, moviendo al papel ¿Eres Bendy? Soy Bendy ¿Y qué tal, tío? Bien, estoy Vengo de grabar la última película de Fast and Furious ¿Cómo? Claro, soy Bendy Excelente Vale ¿Y qué tal la peli? ¿Bien, entonces? Bien, bien, muchos coches Oye, no, pero ahora en serio Tu juego de terror, ¿qué tal funciona, tío? ¿Qué tal va? He visto que lo juego a un montón de gente ¿Quieres que lo juegue yo también? Sí, claro, si te da visita, sí, juega ¿Por qué rompes todo? Porque soy Bendy ¿Y qué tiene que ver? Porque soy malo Pero el sabón no es de malo Ah, vale Estoy Bendy, yo amo malo El sabón tampoco es de malo, eh Estoy Bendy, estoy muy malo Pero qué es vos de fiel Toma, pa' ti Toma, pa' ti Oh, una rosa Sí, una rosa Ah, es una amapola Una lamopa ¿Es una amapola? Sí, amapola Ah, sí, es una amapola Amapola para todos Oye, y cuéntame Ostras, es de noche ¿Te imaginas que empieza a tronar por tu culpa? Porque tú eres Bendy ¿Sería? Porque soy malo Claro, porque sería súper extraño ¿No? Que empezara a... Mira qué trueno de malo Ala, mira Se ha puesto a llover Mira cuántos truenos A ver cuántos truenos Ala, cuántos truenos, eh Bendy Ala, ala ¿Puedo yo también? Bendy Dime ¿Puedo? ¿Ahí vais, a voz? Eh, dime No, eh Dime Uy, entonces se te ha olvidado, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Oye, que yo también quiero hacer eso de los truenos, tío Ah, pues haz trueno Eh, trueno No, no, no Te enseño ¿Cómo? Y ahora es cuando estás mapeando todo el antipop, ¿no? Vale, a ver, a ver Lo voy a intentar yo, ¿vale? Dale No funciona No, muy mal, no sabes tú ¿Me enseñas? Toma, yo te voy a dar un pack de principiante y detronador ¿De tronador? ¿Un pack de tronador? Sí, detronador principiante, toma Dime ¡Hala! ¿Y esto cómo va? Lo pones y haces el sonido y explota todo A ver Mira ¿Ves? ¡Hala! ¡Qué guay! Pero tú tienes una técnica más avanzada que esta Claro, porque yo soy bendy ¡Hala! ¡Qué bien, tío! Entonces, a ver, a ver, a ver Si pongo varios, hacen... ¿No? ¡Sí! ¡Hala! ¿Qué? ¿Sabes dónde está mi casa? No la he visto Claro, es que yo vivo en una calle Bueno, más bien en una avenida Avenida Sí, 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 sí Oye, bendy, eres un poco tontito, ¿no? Me han dicho por ahí No soy tonto, soy bendy ¿Eres vendidor ambulante? Yo no te he dado mi bendición para hacer este chiste Joder, vale, vale, vale Tranquilo ¿Puedo hacer otro chiste? Sí Si tú no tienes casa ¿Es porque la vendiste? Y... Sí Ah, y si tú... A ver Eh... Eh... Cuando tú te enfadas Porque has hecho algo que no querías Dices... O no Cuando tú le dices algo Haz esto, lo hace Sale mal Y te cabres Y dices Bendito día En el que se lo dije ¡Sí! ¡Bien! ¡Yupi! Dime Cuando me cabreo, digo Me quemo en tu puta madre Pero sí, también Pero eso no tiene nada que ver con bendy Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Porque me ha venido muy bien Madre mía Oye, eh... Entonces, ¿qué hago? ¿Juega tu juego de terror o no? Eh... Sí, claro Juegalo y te llevas visitas ¿Sí? ¿Tú crees? A la rueda que va Es que yo subo a Minecraft, eh Por eso te lo digo Ah, entonces Si subes Minecraft Haz solamente un portal a mi dimensión Y ya te llevas visitas Ya, pero ya lo estoy grabando, eh Estoy grabando Me has dejado Me has dejado loco ¿Por qué? No sé Mira, mira Te voy a enseñar una cosa Mira, mira, mira ¿El qué? No, no Pero no hagas eso Joder Mira, ven que te enseño Ven que te enseño una cosa ¿Me enseñas una cosa? Sí, sí, sí Mira, mira A ver si sabes qué es esto Mira, eh Así, ajá ¿Sabes qué es? Sí Mira, y ahora Vale Ahí estamos Un portal de rayos ¿Cómo? Es un portal de rayos De rayos Ah, sí, sí De rayos De rayos ¿Te gusta? Sí, mira No, pero hay que Soy Bendy Y a mí que me importa Que seas Bendy Hijo de puta Mal nacido ¿Quieres que te den el culo? Yo pensaba que tú y yo Éramos amigos de rayos Pero veo que no No, pero no me pongas esa carita No, por favor Esa carita A ver, no Es que me das Esos ojitos, tío Que tienes Mira, mis ojitos Hijo de puta Hola, Bendy Soy Bendy ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bendy? Muy Bendy Oye, eh Que el vídeo está a punto de terminar ¿Quieres mandarle algún mensaje A mis suscriptores Que tenía muchas ganas De verte por el canal? Sí, quiero decirles Espera, espera Yo te enfoco Si encontráis A Comfri Acabéis con él Comprimadlo Y que deis un fuerte like A este vídeo Y os paséis por el canal De León Picarón Que hace muy buenos vídeos No, 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 no Pero escúchame Ven aquí Ah, vale Voy, dime Por mi canal Que León Picarón No está aquí hoy ¿Cómo que no está aquí? Que le llamo un momento, eh Que yo le conozco ¿Que le conoces? Sí, le voy a llamar Pero... Bueno, le llamo por teléfono ¿Vale? Vamos a poner que esto es un teléfono Sí, león ¿Qué tal, amigo? Hombre, Bendy, tío ¿Cuánto tiempo sin hablar? Sí, bueno, verás Es que estoy aquí con Zeta En un portal Y dice que no se pasen por tu canal ¿Cómo? Pues mira, ahora mismo le dices Que eso no puede ser así Porque yo estoy ayudándole Yo ahora mismo estoy siendo Bendy Oye Sí, eso es verdad Pero, León Dime, dime ¿Por qué no has venido a grabar el portal, cabrón? Porque no puedo, tío Te envío a Bendy Que Bendy lo hace bien, ¿verdad? Sí, yo hago bien por tal, eh A mí no me digas Que no Yo hago bien por tal Pero... Joder, tío Pero para la próxima aventur Para la próxima intentaré estar Pero es que tenía que llevar a Bendy esta vez, tío Es que es un poco tontito, macho Y no se me ha quitar Pero ¿Cómo que yo soy tontito? Yo te he enseñado hace rayos Mira Mira, ¿cómo que tú? Normal, como todo Eh, eh, eh